La primera característica que mencionaré, que no me enorgullezco de decirlo, pero es una realidad, es el machismo. Damas y caballeros, les aseguro que casi el 100% de los que estamos aquí tenemos, aunque sea poquito, pero tenemos machismo. Los que vinieron en parejas, por favor, levantando la mano. La mayoría. Ok, la mayoría. Pueden bajarla. Ahora bien, de esas parejas, levante la mano a las mujeres que fueron las que manejaron ellas el coche hasta acá. Una, dos, arriba hay otra, güey. Tres, cuatro. De acuerdo. Yo sé que no lo hacemos con esa intención, pero el hecho de que el hombre sea el que siempre maneje es algo muy machista. Yo así estaba. Siempre manejaba yo, pero como que caí en cuenta y de repente ya mi esposa maneja. Obviamente cuando llegamos yo lo estaciono para que no la cague, pero... Lo bueno que ahí la llevas. No, pero por algo se empieza, güey, por algo se empieza. En Guadalajara la cagamos, gacho. ¿La cagamos? Bueno, la cagué yo. Lo reconozco. Es que de todo el teatro, nada más levantó la mano una mujer. Como me llamó mucho la atención de que no más una y pues hasta me enfoqué con ella. Le dije, amiga, ¿por qué fue usted la que manejó? Dijo, es que mi pareja también es mujer, es lo mismo. Así que me puse bien nervioso de a madre y... No sabía qué decirle. Y ya ves que cuando no la quieres cagar, la cagas más. Qué buena onda, ¿no? Que vinieron las dos. Y que están aquí, ¿no? Que tenemos salud sobre todo. Eso siempre es... Y por ejemplo, ustedes dos cuando llegan, ¿quién les ayuda a estacionarse, oigan? Para no la más. La cagué más, pero es que uno se pone bien nervioso. Yo sé que a lo mejor no habían pensado en esto, pero gran parte de esa culpa la tienen los payasos que van a las fiestas infantiles. ¿Qué tienen que ver los payasos? Chécalos, esos güeyes siempre que están en las fiestas hacen la típica preguntita de ¿Quiénes son mejores? ¡Los niños o las niñas! Siempre se escucha bien fuerte. ¡Las niñas! Voltea a ver la cara a los niños en ese momento. Todos están así de... ¡Pinches niñas! Es que siempre nos ganan. Su grito es más agudo, más bonito. Siempre nos van a ganar. Y eso no nada más pasa de niños, de adultos. Es exactamente lo mismo. Imagínense que en este momento soy un animador. ¡Son muy contentos! ¡Están con todas las razas! ¡Las autores! ¡Las autores! ¡Las autores! ¡Suscríbete al Centro Lupista! ¡Vamos a ver cómo está el ambiente esta noche! ¡Que se escuche el grito de las mujeres! ¡Y que se escuche el grito de los hombres! ¿Se oye bien gacho? Siempre nos van a... Mira, hay una cosa. En la música mexicana. Todos los cantantes representativos mexicanos tienen canciones machistas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, el caballero que tenemos aquí en la fila número uno, ¿me podría mencionar, de favor, algún cantante que se le venga a la mente? ¿Vicente Fernández? ¿Vicente? ¡Nome de los peores ese, güey! Sí. Lo que pasa es que Vicente Fernández no solamente tiene canciones machistas, sino todo él es una imagen de un charro macho mexicano. De hecho, la gente, como que ya lo idealizamos. En México, muchas personas, no sé por qué, piensan que Vicente Fernández está vestido de charro las 24 horas del día, güey. Y que está en un día normal en su rancho los tres potrillos así de... ¡Alejandro! ¿Dónde está tu mamá? Dile que venga a quitarme las botas. Vengo muy cansado porque anoche me eché un palenque. Y me iba a echar otro, pero estuvo muy floja la cosa. Por presumir a mis amigos les conté Que el amor ninguna pena me aniquila Que para probarle tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila O sea, según como que él no tiene sentimientos, no le duele nada, ¿no? Lo que pasa es que es una imagen que él tiene que mantener. O sea, soy chente, tomo tequila y me vale madre todo. Los que lo conocen en la vida real saben perfectamente Que su esposa Coquita lo traía al puro pedo y es mandilón. Es más, si esa canción fuera honesta, debería decir así. Acá entre nos Sufro violencia familiar Le tengo miedo a la verdad Cuando me empieza a amenazar Que ella se quiere divorciar Que puede ser papá y mamá Que es muy luchona y muy canica Todos tienen eso Y no nos damos cuenta La gente de la parte de atrás nos podrían mencionar ¿Algún cantante representativo mexicano? El que sea ¿Qué dijo? Luis Miguel José José Es que yo estoy tramado ya por la serie ando Pero por ejemplo mencionando al Sol A mi Sol Él tiene una canción que grabó Que se llama La media vuelta De las más machistas que he oído en mi vida Te vas porque yo quiero que te vayas Esa canción es de José Alfredo Jiménez Si lo hubiera escrito en el 2018 Esa canción diría así Yo salgo si tú me dejas que salga A la hora que me digas me regreso Ya sé que yo no mando en esta casa Porque no soy tu dueño Soy tu pendejo Cambia mucho De verdad Es otra cosa Estuvimos analizando que hace unos años En radio estaban pegando canciones Que juntaban demasiado contenido machista En una sola canción Y había una canción de un regional mexicano Que se llama Valentín Elizalde Que decía así Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Pero es con menos calidad vocal Bájale, bájale ese pedo Es mejor Continuar como amigo Que soy como enemigo Esperando atacar Vete con tus labios Vete con una cita Vete con tus manos Vete con una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Sumamente machista Esa canción ¿De dónde güey? No le entendí nada Vamos a tocarlo más lento Para que se alcance a apreciar todo Dale Vete si no quieres ser sumisa Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Pinche vieja Ah chinga ¿A poco eso también dice la canción? También lo dice Pero va bien rápido No, de verdad Ni se aprecia eso Miren A lo que yo iba Es que aunque hoy por hoy El machismo Si nos caracteriza a los mexicanos Yo digo que es otra época ya Porque hace poquito Fui a una fiesta infantil Con mi hija Que tiene seis años Y el payaso que estaba ahí Bueno, era una animadora infantil Dijo ¿Quiénes son mejores? ¿Los niños o las niñas? Pues todos los niños A una sola voz gritaron Todos somos iguales Ante los ojos de la sociedad A vos lo dijeron eso Muchos niños ya traen otro pedo ahorita Que están bien informados De verdad